¡¿Dónde putas está mi camiseta en perro?! No se vaya a poner así tan rico camiseta, por favor. Mi mamá tiene un monstruo. ¿Qué tal? Marica, mi pijama, mi mamá. Niños, diga la verdad una vez. ¡Marica, por favor, hombre! ¿Qué está pasando, Karly? Mi papá está deportado, ¿ok? ¿Qué está pasando, Karly?